Música Señores bienvenidos a una nueva edición de La Movida Caracas En este programa disfrutaremos de todos los detalles de la rueda de prensa del Miss Grand International Quiero contarles que entrevisté a Venezuela, a España, a Ecuador Más de 60 mujeres de diferentes países hermosísimas Y aquí les vamos a traer todos y todos los detalles También el October Fest, todo lo que va a pasar allí en este programa se lo vamos a llevar a ustedes Así que quédense conectados allí y vamos a empezar de esta forma La Movida Caracas Música El festival es muy importante para nosotros De hecho tiene su origen, hace más de 50 años se está celebrando en la Colonia Tobán El October Fest, la Feria de la Cerveza Es una fiesta grandiosa, muy divertida, donde todo gira en torno a la cerveza Debo recordar que la primera cerveza del país se elaboró en la Colonia Tobán Que allí hay varias fábricas artesanales Que está relacionado con la cultura alemana Por eso se realiza el October Fest Se va a realizar un October Fest que se ha denominado October con propósito Porque está relacionado, se ha firmado una alianza con Seno Salud Para que las mujeres de la Colonia Tobán y las visitantes también Tengan la oportunidad de chequear sus mamas Igualmente un desfile de moda Donde lo que se recaude allí va a estar destinado a esta institución Que tanto ha hecho por la mujer venezolana De manera que hay mucho por hacer en ese sentido Seno Salud es una fundación que desde hace 17 años Trabaja de la mano con la mujer en Venezuela Su misión es fomentar el diagnóstico precoz del cáncer de mama Y ser su vocera ante la sociedad Es importante destacar que en Venezuela el cáncer de mama es la primera causa de muerte oncológica femenina El 80% de los casos diagnosticados en Venezuela están en estadios avanzados Si los casos fueran en estadios más prematuros La paciente tendría el 60% de probabilidades de sobrevivir a esta enfermedad Es por eso que Seno Salud llama a la mujer venezolana a hacerse la mamografía Ya que sabemos que hoy en día el país atraviesa una situación bastante complicada Y la única manera de prevenir es haciendo un diagnóstico precoz Prevención es la base para que el cáncer de mama no sea sinónimo de muerte Bueno un saludo muy grande para la gente de BPI Muchísimas gracias por estar acá Donde se ha hecho una alianza con Seno Salud Miss Intercontinental Donde las chicas, las aspirantes van a realizar su labor social Junto con Seno Salud desfilando 31 sostenes Esos 31 sostenes han sido intervenidos por diseñadores nacionales e internacionales Y el tema ha sido princesas y villanas de Disney Así que van a ver a la sirenita que sería mi personaje Van a ver a Blanca Nieves, a Cenicienta, a Rapunzel Y a todos esos personajes en el diseño de los sostenes Esos sostenes van a ser subastados Y obviamente los fondos van a ser para Seno Salud Y posteriormente para exámenes y demás situaciones que ellos necesitan coerciar Apoyo eso por el lema que tiene mi marca Que es moda con propósito De unir la moda con un buen propósito Ya sea Seno Salud, puede ser una fundación Puede ser una situación específica Que la moda sea el vínculo para poder ayudar a las demás personas Y Pau Rivera sigue apostando a este país Porque sigo enamorado de la belleza y el arte, el talento que hay acá Mujeres por favor infórmense, háganse sus exámenes Que sin ustedes nosotros los hombres no podemos vivir Así que los quiero Qué buena iniciativa Que esta edición del October Fest estuvo a favor de Seno Salud Ahí pudimos ver diseñadores de talla nacional e internacional Que aportaron su granito de arena para apoyar esta noble causa Y además, como siempre, esos artistas venezolanos dando la cara Por todo lo que se hace en nuestro país Vamos a ver de inmediato todos los detalles de la rueda de prensa Del Miss Grand International Ahora me encuentro con el jefe de todo este templete Como decimos acá en Venezuela Nahuatl, es el presidente del Miss Grand International 2019 Estamos súper honrados de tenerlos acá en nuestro país con nosotros Que haya tomado la decisión de hacer este concurso de alta envergadura En Venezuela, cuénteme cuáles son las expectativas ¿Cómo se siente de estar acá en nuestro país? Bueno, prácticamente él se siente muy emocionado de estar con todos ustedes Porque la gente de Venezuela es muy amigable Y él sabía que la economía antes en Venezuela era muy buena Y él sabe que va a mejorar mucho más en los próximos años Nosotros honrados de que esté aquí ¿Cuál fue la decisión que de repente se tomó Para hacer este concurso de alta envergadura acá A pesar de todas las cosas que estamos viviendo A las vicisitudes que vive el país? Porque prácticamente han demostrado que Venezuela Tiene otra faceta, otra cara Y es como la parte negativa Y él quiere demostrar que en Venezuela hay cosas muy positivas acá Y que por eso él decidió que Venezuela tiene una oportunidad ¿Cómo te han recibido los venezolanos acá en este país? ¿Cómo te sientes? Y nada, o sea, te viniste de tu país para acá Y todo lo que has vivido acá en el nuestro Bueno, primero que todo tengo que decir que amo a los venezolanos Somos hermanos Mi país está pasando por una situación un poco precaria ahorita Pero todos los venezolanos que han estado acá Me han dado mucho amor, mucho cariño Y me han preguntado sobre la situación Y de la misma manera quiero decirles que No solamente los venezolanos salen Sino que me he encontrado acá con ya Los voy contando Diez ecuatorianos que han venido a abrazarme A decirme, mi paisana, ¿cómo estás? Y yo los he recibido con un fuerte abrazo Y les he dicho, hola mi paisano, ¿cómo estás? España ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo te tratan los venezolanos? Me encuentro genial, como ya bien ha dicho Ecuador Nos estáis tratando como si fuéramos hermanos Yo me estaba preparando con venezolanos Así que desde estando en España Ha sido como ya llenarme del espíritu venezolano ¿Te estás preparando con venezolanos en España? Ajá, con los hermanos Matamoros Con Carlos García Con Giselle Reyes También lleva... Con Giselle Reyes Bueno, con... Giselle Reyes es famosísima, esa mujer Ella ha ido todo En verdad ella fue una de las que me alentó Venir al Miss Grand International Y me dijo, este año va a ser en Venezuela Y este año va a ser el más fuerte Porque va a ser en Venezuela Uy, qué bueno Y ella me dio como muchas... O sea, muchos tips ¿Tips? Ajá Ajá Y... Sí Y la verdad es que como he dicho Estoy muy orgullosa de estar aquí De representar a España Sé que estáis pasando un momento difícil Porque, obvio Solo hace falta ver las noticias Yo creo que en primer lugar Si vais muy trabajador O sea, os considero como las personas más trabajadoras y luchadoras Y cuando llegamos... Gracias Ajá No me las tienes que dar Los sois y ya está Invito a todo el mundo a venir a Venezuela Porque si damos la espalda en situaciones como estas ¿Qué pasaría? Tenemos que en estos momentos duros Dar la mano, tener la mano Abrazar a nuestros hermanos Porque al final somos todos hermanos Redes sociales Para que la gente las siga, las apoye Estén súper pendientes de ustedes Bueno, mi red social es Instagram Maratopic Facebook Maratopic Y donde quieras Maratopic Ecuador En Instagram hay de Santa Y luego hay nada de Santa María en Facebook Bueno, vamos con una pasarela de ustedes de aquí para allá Vamos Ajá Uno, dos, tres, vamos Yo me encuentro con Leo Valdana Animador de nuestro país Está trabajando Está en todos lados En redes sociales Eventos Haciendo el intento, por ejemplo Haciendo el intento Está trabajando Que eso es lo importante Y yo creo que ese es el ejemplo De todos los venezolanos Que estamos dentro del país También fuera Que hay que trabajar muchísimo Hay que echarle mucho pichón Leo Valdana Fue el que presentó Todas las candidatas A la prensa A los medios de comunicación Cuéntame Cómo fue la experiencia De tener estas 60 candidatas Tal vez Allí frente de ti Saber que son De todo el mundo Y que ya se está hablando por allí No estoy seguro Es algo que me comentaron Que vas a ser el animador oficial De Miss Grand International 2019 Bueno voy con lo primero Lo primero ¿Cómo me sentí? Me sentí súper bien Porque además yo creo que Todo lo que además Ayude a reforzar El tema cultural Para mí es súper Súper valioso Y estas chicas Que están acá Estas candidatas No se están convirtiendo Más que en una vitrina Que le va a poder mostrar A cada uno de sus países Qué es Venezuela Qué tiene para ofrecer Y yo estoy seguro Que tenemos muchísimo Entonces me agrada Saber que podemos ser Los anfitriones De estas chicas hermosas Que representan Países de todas partes del mundo De todos los continentes Y yo estar involucrado Sobre todo En un evento Que por primera vez Se hace en Venezuela Porque es primera vez En el país Que se hace un evento Del Gran Slam Y se vienen O se traen a las participantes De todas partes del mundo 60 candidatas Más todo el 60 participantes 60 candidatas Más todo el equipo Detrás de ellas Más todo el equipo Y que de paso La noche final Ya se sepa Se ha denunciado Que va a ser En el Poliedro de Caracas A casa llena Yo creo que eso Tiene un valor muy agregado Ahora si yo voy a ser El presentador Vean el programa A ver si ese día Yo soy el que les digo Buenas noches Bienvenidos al Mission International Yo creo que Si vas a ser tú Porque si tienen Tal vez sentido común Los organizadores del evento Se dan cuenta Que tienes alguna afinidad Con esta cultura Estuviste trabajando Para ellos Algunos meses En este país Entonces si uno saca Cuentas dos más dos Son cuatro Bueno yo creo que Levaldana es el indicado Tú sabes que Si hay algo que me agrade Poder recibir a la organización Y se los he dicho Me los encuentro cada rato Y yo sabatica Así saludándolos en tailandes Diciéndoles Que una de las cosas Que más me contenta Es saber que Yo puedo ser un anfitrión Para ellos Cuando ellos lo fueron Para mí Además me atendieron también Porque para mí Tailandia me recibió La verdad súper bien Trabajé Me encontré gente grandiosa Y ahorita yo recibirlos Creo que si hay muchísima afinidad Porque además Viví en la ciudad En la que viven La mayoría de los tailandeses Que están acá Yo además recorrí mucho el país Estuve trabajando Y me recorrí el norte El sur El centro de Tailandia Y si creo que hay como Un valor agregado Que yo particularmente abrazo Y es el hecho De que ellos sean tailandeses El gran poliedro de Caracas Luego de muchos años En donde Ha sido siempre el sitio Donde se han presentado Los grandes espectáculos Del país Desde hace mucho tiempo Ahí se hace historia Definitivamente Ahí se hace historia Y desde hace muchísimo tiempo Eso está bello Ahí se hace historia Desde hace muchísimo tiempo No hay un gran espectáculo Entonces que eso vaya a pasar Yo creo que es algo Que tenemos que aprovechar Además que van a haber Entradas gratis Porque el poliedro Va a estar lleno Va a disfrutar De un espectáculo De calidad internacional Valentina Figuera Miss Grand Venezuela Rápidamente atrapamos A Valentina Figuera Ella es la representante De nuestro país En el Miss Grand International 2019 Yo me tengo que subir Como un poquito Para llegarle a ella Porque mide como Dos metros con tacones Y me humilla un poco Pero bueno Valentina Bienvenida a la movida Caracas A BP y TV ¿Cómo te sientes Con ser la anfitriona De recibir a estas 29 candidatas Y contigo 60 Y tú como que Guiarlas a todas Decirle Mira esto es una arepa Esto es una cachapa Aquí a las mujeres Se le llama chama Al hombre se le llama chamo O sea cuéntame Sobre eso por favor Ay yo me siento muy feliz Me siento muy felicida Y de verdad Quiero que ellas se lleven La mejor impresión De nosotros los venezolanos De lo que es el calor humano Yo les he enseñado Nuestras palabras Nuestras comidas Nuestras calles Nuestros Los paisajes más bellos De Venezuela Ya los hemos conocido Esta semana comenzamos Ya con las actividades Previas Antes de la noche final Y bueno Yo estoy muy emocionada De que ellas estén aquí Valentina Cuéntame un poco Tus expectativas Con el concurso Cuantas preparaciones Han tenido Que tipo de preparaciones Mejor dicho Miren como yo le hablo A Valentina ¿Qué es esto? Bueno Las expectativas Son bastante altas La verdad Ya nos quedan pocos días Los días han pasado Volando Ayer comenzamos Nuestra clase de baile Comenzamos el opening Ya tenemos nuestro speech Ya la preliminar Es pronto O sea ya todo está Sobre los días Y la verdad Estoy muy emocionada Por la final Y por gritar Venezuela En el polidro de Caracas ¿Ya tú has participado En otros concursos De belleza O todavía no? Si Yo participé En concursos De belleza nacionales Ese es mi primer Concurso internacional Trabajé de la mano De Osmel Trabajo con él Actualmente Y sí Yo creo que siempre Lo he dicho Trabajo con el mejor equipo Estamos conociendo chicas Con diferentes culturas Con diferentes idiomas Con diferentes maneras De ver Todo el tipo de cosas Y la verdad Yo me siento muy emocionada Porque tanto ellas aprenden Como yo aprendo Y estoy encantadísima De que estén acá De verdad Gracias por acompañarnos En una nueva edición De La Movida Caracas Si no te dio tiempo De ver el en vivo Puedes buscar Todos los programas Que están disponibles Y colgados En la plataforma De YouTube Arroba La Movida Caracas En Instagram Arroba Jonathan Olivares Con doble S Y arroba BPI TV Nos vemos en una próxima edición De La Movida Caracas Y arroba BPI TV